Hola mis niños preciosos, hoy les tengo una recomendación de un libro muy especial, sé que les va a encantar, los dejo con esta narración. Nuestro cuento de hoy es de un personaje muy especial en la vida de todos, ese personaje es la abuelita, se llama la abuelita de arriba y la abuelita de abajo, y es un cuento que creó el escritor estadounidense Anthony de Paola para recordar a sus abuelitas. Cuando Tomás era pequeño, tenía una abuela y una bisabuela, querían mucho a las dos. Los domingos por la tarde, Tomás y su familia iban a visitarlas. Su abuela estaba siempre abajo, en la cocina, su bisabuela estaba siempre arriba en la cama, porque tenía 94 años. Tomás las llamaba la abuelita de arriba y la abuelita de abajo. Todos los domingos hacía lo mismo. Llegaba a la casa, saludaba al abuelo Tom y a la abuelita de abajo. Luego subía corriendo por la escalera a la habitación de la abuelita de arriba. Ven, come dulces conmigo, le decía la abuelita de arriba. Y Tomás abría la cajita que la abuelita tenía encima del mueble y allí había muchos dulces. Una vez la abuelita de abajo entró en la habitación, sentó a la abuelita de arriba en una silla y la ató para que no se cayera. ¿Por qué puede caerse? Preguntó Tomás. Porque tiene 94 años, contestó la abuelita de abajo. Yo tengo 4 años, atame también en la silla, dijo Tomás. Así todos los domingos Tomás comía caramelos de la caja que había encima del mueble de la abuelita. Y la abuelita de abajo subía y ataba a la abuelita de arriba y a Tomás. Y comían dulces juntos y charlaban. La abuelita de abajo hacía un bizcocho y lo subía antes de que Tomás se fuera. Después desataba a Tomás y lo llevaba a otra habitación. Es hora de hacer la siesta. Después de la siesta, la abuelita de abajo peinaba el hermoso pelo blanco de la abuelita de arriba. Y luego se peinaba ella. Se hacía una trenza y se la recogía en un mono. Ahora hazte una cola de caballo, decía Tomás. Un día el hermano mayor de Tomás entró en la habitación y vio a la abuelita de arriba sin peinar. Parece una bruja, le dijo a Tomás. No es verdad, ella es linda. Es hora de ir a comer un helado, decía el abuelo Tomás. Tomás y su hermano iban con él. A veces también iban su padre y su tío Carlos. Cuando regresaban, la abuelita de arriba tenía que cenar. Tomás subía por la escalera la bandeja con leche y galletas. Otro día el padre de Tomás filmó a la abuelita de arriba y a la abuelita de abajo. A Tomás en el medio tomó una foto de los tres. Una mañana, la mamá de Tomás entró a su habitación y le dijo. La abuelita de arriba se murió anoche. ¿Qué es morirse? Morirse quiere decir que la abuelita de arriba se ha ido y no estará más con nosotros. Respondió su mamá. Fueron a la casa de los abuelos, aunque no era domingo. Tomás subió por la escalera antes de saludar a nadie. Entró en la habitación de la abuelita de arriba, pero la cama estaba vacía. Tomás empezó a llorar. No va a volver nunca. No, hijo. Pero cada vez que pienses en ella, volverá a tu memoria y será como si estuvieras a su lado. Una noche, Tomás se levantó y miró por la ventana a las estrellas. De repente, una estrella cayó del cielo. Era una estrella fugaz. Tomás corrió a la habitación de sus papás. Acabó de una estrella que se desprendió del cielo. Tal vez era un besito de la abuelita de arriba, dijo su mamá. Paseó el tiempo y Tomás creció. La abuelita de abajo también se hizo vieja y tuvo que guardar cama, como la abuelita de arriba. Y después, también murió. Una noche, mientras Tomás miraba por la ventana, vio caer otra estrella. Era otra estrella fugaz. Y pensó... Ahora ambas son abuelitas de arriba. Después de 25 años de escrito este libro, su autor lo retoma y dibuja de nuevo. He aquí las palabras recreadas de lo que sintió. Este libro es una historia real. Aún considero que fue una experiencia maravillosa. Y un gran privilegio de haber conocido no solo a mis dos abuelitas y a un abuelito, sino también a mi bisabuela irlandesa. Los familiares irlandeses vivían muy cerca, por lo tanto los veíamos una vez a la semana. Y pasé muchas horas con la abuela de arriba, atado a la silla junto a ella y comiendo mentas. A mis cuatro años de edad, ella era mi mejor amiga. De color encolorado, este cuento hermoso se ha acabado. Y a estos niños preciosos, les ha encantado. Chao, amores lindos. Toda nuestra gratitud para Lucila, Mary, David, Nancy, Mauricio, Samuel y Daniel, que con tanta amabilidad nos prestaron sus voces.